En varias historias, ya sean películas, series, anime, libros o lo que sea, al final el grupo de los buenos son quienes ganan y derrotan al gran villano. ¿Pero qué pasaría si es el villano el que gana en ese momento? Yo soy Stryker Tennyson, y ahora estamos con la tercera parte de la victoria de Hex, el malvado hechicero que en partes anteriores logró conquistar el mundo, eliminando a los Tennyson, a Vilgax, al Miselio, y tras involucrarse activamente en la búsqueda de Kur, tuvo que enfrentarse a su contraparte del mundo antimateria al toparse con el espejo de humo. Y aunque fue un combate bastante difícil, tuvo su enorme recompensa tras operarlo, pues al final no solo se quedó con el poder del Kur de su mundo, sino que también conservó el poder del anticur proveniente de la dimensión del espejo. Y ahora se está preparando para la prueba final, pues mientras él atendía todo el asunto del Kur, los Caballeros Eternos, en un intento por liberar al mundo de la dictadura del hechicero, solo iniciaron el reloj para el inicio del fin. Para más información ve las primeras partes, pero por ahora siéntate y escucha. ¿Cómo continuó la historia? Estamos en el castillo de Hex. Luego de encontrarse con Sir George fuera del sello de Diagon, y que este le explicara la situación, ambos concordaron a aliarse para superar esta crisis. Aunque no trabajarían juntos exactamente, si pelearan del mismo lado para enfrentarse al demonio. Los Caballeros Eternos se preparan a su manera y los magos a la suya, y la forma en la que los vemos prepararse es mediante un ritual. Hay un pentagrama en el suelo, y los totems mágicos que Hex había obtenido en este tiempo se encuentran en cada esquina de éste. Y también en una esquina de la habitación, está Charmcaster, quien utiliza su propia magia para amplificar el poder del ritual que está haciendo su tío. Y mientras los talismanes brillan, y la magia recorre los trazos del pentagrama, Hex empieza a decir al conjuro. Cabales y estratagemas, planes y planos, poderosos seres sobrenaturales que juguetes son, los antiguos y clásicos, con honor ahora a trágicos, tráiganme el alma del padre de la magia, tras eso, un as de luz dorada aparece en la habitación, la cual lentamente se va encogiendo hasta tomar forma, dibujando la silueta del padre de la magia, y el hechicero humano más poderoso que alguna vez existió, Bezel. Al inicio Hex se sorprende de que este sujeto más que nada parece un viejo loco y sin mucho chiste, e incluso se llega a ofender cuando este sujeto le ofreció una carta para hacerle un truco de magia que hacen en las ferias, pero también puede sentir su gran esencia mágica, y por fortuna para Hex, Bezel no era un guerrero, de hecho no le gustaba la magia como tal y prefería los trucos, por lo que sería bastante fácil para nuestro hechicero convertirlo en un tótem, el cual luego pondría en un cordón por utilizarlo como joyar. Con esto, Hex ahora cuenta con el poder de Kur de Saxábado, el anticur de Viviargost, y todo el poder del padre de la magia, Bezel, lo que lo convierte en el hechicero más poderoso de la tierra, pero este no era su plan, solo era el primer preparativo para su defensa, pues Hex piensa que si la bestia que viene es tan peligrosa como Sir George la describió, entonces deberá conseguir el objeto mágico más poderoso de la historia, y para ello, debe derrotar al monstruo que gobierna su dimensión natal, Atwaitia. Pero a pesar de apoyar a su tío, Charmcaster tiene miedo de volver a Leger Domain, pues aún recuerda el enorme poder de quien gobierna ahí, ¿cómo podría olvidarlo si hablamos del tirano que asesinó a su padre? ¿Estás seguro de que tenemos que ir? Charmcaster, sé que estás aterrada, pero ambos sentimos el gran poder que viene del otro lado del sello, e incluso con lo poderosos que somos, sería un suicidio enfrentar ese monstruo. También lo sería enfrentar a Atwaitia. Hex solo mira a su sobrina, y aunque él igual está temeroso, sabe lo que tiene que hacer, así que solo se acerca a ella, le pone una mano en el hombro para tranquilizarla, y empieza a hablar. Sé que es duro, pero debemos hacerlo, durante estos años ambos nos hemos fortalecido, y aunque deseaba no tener que volver a hacerlo, creo que es momento de regresar a casa. Ahora hay una oportunidad de liberar a nuestra gente, y vengarnos del asesino de Spellbinder. Te prometo que esta vez, todo saldrá bien. Charmcaster escucha a su tío. Aún está asustada, pero esas palabras le dan algo de reconfort. Al menos el suficiente para que se arme de valentía, y decida ir a enfrentarse directamente contra la malvada tortuga mágica. Y quizás te preguntas por qué decidí darles esta relación un poco más familiar y cálida, cuando lo primero que vimos de Charmcaster fue que traicionó a su tío cuando tuvo la oportunidad luego de que este dejara de serle útil, y por parte de Hex era bastante duro con ella. Y la verdad es simple, en Fuerza Alienígena, Supremacía y Omniverse, se dan pequeñas pistas sutiles de que estos dos, a pesar de su conflictiva relación en la serie clásica, aún así tenían cariño el uno por el otro, después de todo eran familia, y no se le da la espalda a la familia. Así que ese cariño continuaría en esta historia, algo así como la línea temporal que vimos en el capítulo del Tiempo Cura. Pero bueno, volviendo a la historia, lo siguiente en ocurrir es que ambos saldrían de la habitación donde hicieron el ritual de invocación para Terrabesel, teniendo todo su equipo listo, y usando un hechizo de teletransporte aparecen afuera de las puertas del dominio Ledger, donde hay dos personajes que se encuentran esperándolos, siendo estos Ul Kalu y el Aguizotl, dos cryptids manipulados por Hex para que lo acompañen en su asalto. Pues a diferencia de lo ocurrido en la historia de Charmcaster, Hex tiene más experiencia y es capaz de hacer planes más elaborados que su sobrina, así que sabría que la mejor oportunidad que tendrían contra el Whiteyap sería tomarlo por sorpresa. Y para eso invocó al mejor rastreador del mundo para que los guíe al castillo de forma segura y a un críptido que les ayudará a mantener al tirano ciegado. Aunque claro, estos críptidos solo ayudan a los magos porque Hex los está controlando, ya sea que lo haga con el poder de Cura en Zack, el del Anticura en Argos, usando ambos a la vez para incrementar su influencia en estos seres o con algún hechizo de control mental. Vamos que la verdad tiene varias formas para controlarlos. Y una vez que están todos listos, finalmente entran a Ledger Domain, teniendo cautela mientras avanzan hacia la fortaleza de Adwaitia, lo cual lograría hacer con cierta facilidad como vimos en el episodio de El Lugar de la Magia que hizo Charmcaster con nuestros héroes, algo así. Pero cuando llegaran a la fortaleza del dictador, serían interceptados por su mascota, el Palorfang, quien embistió a Charmcaster al tomarla desprevenida. Hex intenta ayudar a su sobrina, pero ella le dice que no, que se encargará de esta criatura y que él debe ir a enfrentarse al tirano. Hex no la quiere abandonar, pero también sabe a lo que ha venido, así que solo le ordena a los Kriplics que ayuden a su sobrina mientras él va a enfrentar a Sadwetia. Pero antes de que entrara al castillo, el tortugoso villano ya lo estaba esperando afuera. Tú, Valentía me sorprende. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien tuvo la osadía de amenazarme. Al escuchar su voz, Hex tiembla. No puedo olvidar que su hermano entregó su vida para que él y Charmcaster escaparan de esta dimensión. Si no fuera porque necesita la runa alfa para poder vencer a lo que sea que está amenazando la tierra, nunca hubiera regresado a este maldito lugar. Y ahora que vea a su oponente, tiembla, pero solo aprieta su puño para aferrarse a su bastón. Recuerda que ahora es mucho más poderoso que antes, y desea que sea suficiente para tener una oportunidad de ganar. Ya no soy tan débil como aquella vez, Sadwetia. No importa lo fuerte que seas, esta vez voy a vencerte. La mirada de Hex se fijó en Aguaytia mientras canalizaba los poderes de ilusión de Gokul y los poderes del anticur, Bessel y Kurek en el resto de esos talismanes, potenciándose así para enfrentarse a la tortuga. Y una vez cargado, lanzó un relámpago que voló Sadwetia, que aunque el tirano escapó, el rayo siguió adelante hasta destruir una gran parte de su castillo. La tortuga se sorprendió bastante al ver este enorme despliegue de poder, pero aún así continuó confiado de que él puede ganar. Así que llevó su mano al alfa rune y lanzó una poderosa ráfaga de energía hacia Hex, quien apenas pudo cubrirse al crear un escudo de rocas con su magia. Mientras tanto, Zul Kaloo, el Aguisotl y Charmcaster se enfrentaban al Palorfang. La chica trataba de contenerlo creando varias ataduras mágicas, mientras que Zul Kaloo lo golpeaba varias veces y el Aguisotl lo arañaba con sus garras. Pero el monstruo nos inmuta y manda a volar a los Cryptids, a lo que Charmcaster responde canalizando su magia en los hechizos de Bessel que había tomado el Anti-Hex luego de que su tío lo eliminara, y lanzó un fuerte rayo de energía contra el monstruo, obligándolo a retroceder. Por su parte, Hex lograba mantener a raya a Dwightia con varios de sus hechizos elementales, pero sabía que incluso con todo el poder que había adquirido, continuaba en una enorme desventaja frente al poder del alfarún. Cada vez que lanzaba un ataque, a Dwightia lo contrarrestraba con la piedra y luego lanzaba un ataque mucho más fuerte. Hex incluso trató de hacer el hechizo de ilusión con aquellas que vio que hizo el líder de la legión de Garuda, pero el tirano tortuga disipó aquellos espejismos con un simple gesto. Simplemente es demasiado para Hex. Mientras tanto, la otra batalla comenzaba a llegar a su clímax. Zul Kaloo finalmente había logrado derribar al Palorfang dándole un fuerte golpe en el centro de su cabeza, logrando aturdirlo el tiempo suficiente para que la Wisotu lograra robarle los ojos utilizando su cola. Y mientras la mascota de Dwightia comenzaba a correr totalmente ciega, Charmcaster volvió a lanzarlo en hechizo que lo hizo caer al vacío de esta dimensión. Y una vez con el Palorfang derrotado, los tres rápidamente se dirigieron al combate principal con la intención de apoyar a Hex, llegando con él en el momento exacto para ver cómo comenzaba a ser superado a pesar de su gran poder. Todo por el control que Dwightia tenía sobre el alfarún. El tirano levantaba gigantescas rocas del suelo y la lanzaba hacia Hex con una presención mortal. Cada vez que Hex bloqueaba a destruir una roca, Dwightia volvió a atacarlo, haciendo que gradualmente empezara a perder terreno. Charmcaster, Zul Kaloo y el Aguizotul se unieron a la pelea sin dudarlo. Zul Kaloo y el Aguizotul la remetieron contra Dwightia, distrayéndolo lo suficiente para que Hex pudiera recomponerse. Y la tortuga tiránica comenzó a usar la alfarún para intentar aplastarlos a todos, levantando una ola de rocas afiladas desde el suelo. Sin embargo, los dos Creptics lograron evadir sus ataques con su gran agilidad. Por su parte, Charmcaster iría a ver a su tío, tratando de hacer que se levante para seguir peleando, diciéndole que debe derrotar a Dwightia para liberar a su pueblo y vengar a Spellbinder. Pero Hex está muy cansado. Incluso su cuerpo timbló un poco. Logró resistir un combate contra el monstruo que mató a su hermano, pero este simplemente es demasiado superior a él. Por primera vez desde que empezó esta historia, Hex está genuinamente asustado y piensa que no va a poder ganar esta batalla, que no debió haber venido. Y lo peor de todo es que había arrastrado a su sorbrina a una muerte segura junto a él. No debí haberte traído. Yo voy a distraerlo lo más que pueda. Tú regresa a la tierra y maten a salvo. Charmcaster nota el miedo de su tío en esas palabras, así que solo le da una cachetada para que reaccione. Luego lo toma de los hombros y lo sostiene para verlo directamente a los ojos. Tío Hex, escucha, sé que no es el mejor momento, pero necesitas concentrarte. Podemos ganar esto, tenemos que hacerlo para vengar a mi padre. Además, eres la única persona que me queda. Así que, si este es el fin, no voy a abandonarte. Como siempre, nosotros dos contra el mundo, ¿no? Hex se sorprende al escuchar a su sobrina, y esto solo lo hace sonreír y le devuelve la fuerza para seguir peleando. Aún es asustado, pero Charmcaster tiene razón. Debe vencer al Adwaitea no solo por él, sino por su hermano y su sobrina. Y con un equipo apoyándolo, vio la oportunidad para ganar que tanto había estado deseando. Decidió aprovechar que Adwaitea estaba distraído combatiendo a los otros dos, y lanzó un hechizo que se materializó como una ráfaga filosa, la cual arrojó hacia el tirano con un movimiento rápido, y casi de milagro había logrado cortar el collar que sostenía la runa alfa en el cuello del tortugoso, despojando al tirano de su mayor arma. Adwaitea se quedó totalmente sorprendido por el ataque. Trató de recuperar la runa, pero Charmcaster no le dio tiempo, y potenciando su magia con los hechizos de avesel del anti-hex, lanzó una fuerte esfera de energía, la cual mandó a volar a la tortuga varios metros lejos de la piedra. Hex sabe que esta es su oportunidad, que Adwaitea se debilita demasiado al perder la runa alfa, así que si desean vencerlo, es ahora o nunca. Pero la tortuga no está dispuesta a rendirse tan fácilmente, así que concentra todo su poder en una enorme esfera oscura que crea con ambas manos, y luego la lanza para destruir a sus enemigos, empujándola con la magia restante que tiene. Pero Hex y Charmcaster saben que están juntos en esto, así que solo se miran un momento y se toman de las manos. Quizás el tirano sea poderoso, pero saben que si juntan sus poderes, ellos serán capaces de vencer esta batalla, así que concentran toda su energía en sus manos. Y ambos se potencian lo máximo que pueden utilizando sus respectivos amuletos de avesel. Además, Hex está canalizando el poder de los tótems de Zack, Argost, Goku y Bezel al hechizo que están haciendo, el cual disparan como un poderoso rayo de energía mágica en su máximo esplendor, ataque que choca directamente contra la esfera de Adwaitea en una increíble colisión de poderes. Y ambos ataques luchan por sobreponerse al otro, ninguno muestra una superioridad como tal, pero lentamente parece que el ataque de la tortuga va a ganar, y que los dos hechiceros serán vencidos, al menos hasta que ambos comiencen a brillar. Al inicio no lo entienden, pero al voltear un momento se dan cuenta de lo que pasó. Zulkalu había tomado el alfarún y la acercó a ellos para que la tortuga no pudiera tomarla. Entonces Hex estira su mano para atraer la reliquia hacia ellos, y logra utilizarla para potenciar su ataque. Y con eso, finalmente sobrepasan el poder de Adwaitea, haciendo que la esfera del enemigo fuera destruida y el rayo de ambos lo impactara directamente, derribándolo contra el suelo y dejándolo bastante herido. El dictador tortuga intenta levantarse, pero antes de poder reponerse, el Aguisotl se acerca a él, y con su cola le golpea la cara. Y aunque el tirano intenta quitárselo de encima, el ataque mágico que había recibido lo debilitó bastante, así que no podría evitar que este cryptic le robara los ojos. Y ahora, con Adwaitea totalmente derrotado, además de ciego por el ataque de la Aguisotl, Hex solo caminaría hacia él, mirándolo con enojo. Sin el alfarún no eres tan aterrador, sin embargo aún tienes bastante poder dentro de ti. Iba a terminar con tu vida en este momento, pero creo que me serías bastante de utilidad si simplemente utilizo tus poderes a mi favor. Tras eso, Hex nuevamente haría un hechizo con el Báculo de las Heras, teniendo así a su cuarta víctima convertida en un tótem para el uso de su amo. El Ejordomain quedaría totalmente en silencio, Adwaitea había sido derrotado y el gobierno del tirano había llegado a su fin. Hex estaba respirando con mucha dificultad, estaba herido, cansado y demasiado exhausto, pero lo importante es que había salido triunfante, así que miró a su sobrina y a los cryptics que lo ayudaron. Habían tenido la victoria y con los poderes de Adwaitea y el alfarún pueden volver a la tierra y enfrentarse al demonio que el caballero eterno les mencionó. Pero Charmcaster tiene otros planes, le dice a su tío que su pueblo necesitará ayuda para restaurar la paz y que ellos dos pueden hacer algo. Hex intenta convencerla de lo contrario, pero su sobrina está decidida. Tendrán una plática entre ambos y al final Charmcaster decidiría quedarse en el Ejordomain para gobernarlo como su nueva emperatriz. Y Hex aunque siente bastante tristeza, acepta la decisión de su sobrina, y también le dice que si alguna vez quiere regresar a la tierra, siempre tendrá un lugar a su lado en el castillo. Y la despedida se termina con el mago diciéndole a su sobrina que su padre estaría bastante orgulloso de ella. Y tras un último abrazo, Hex iría a la puerta del Ejordomain, acompañado de Zulkalu y el Aguisotul, listo para enfrentarse al enemigo más poderoso que alguna vez tuvo, y estudiaría sobre cómo utilizar la runa alfa a su máximo poder. Y realmente aquí sería el final de esta historia, pues aunque cronológicamente continuamos en los años muertos entre los flashbacks de Oliver y Alien Force, simplemente porque sin importar qué tan épico suene una batalla entre Hex, los Caballeros Eternos y Diagon, la verdad no sería para tanto, porque sin un Vilgex presente, Sir George iría por Ascalon y recuperaría la espada destruyendo el corazón de Diagon, lo que debilitaría bastante al demonio. Y aunque los esotéricas salvaran de alguna manera el corazón y se lo llevaran totalmente seguro a su amo, éstos serían totalmente destruidos en la Guerra de las 100 vidas al enfrentarse un masivo ejército conformado por Caballeros Eternos y Cryptids. Y Hex tendría varios hechizos activos para proteger su mente del control del demonio por las advertencias de George, y utilizaría la runa alfa para poder lidiar con Diagon, ya está absorbiendo lo por completo con esta, o amplificando sus poderes para convertirlo en un tótem. Y si, quizás ahora quieras llamarme vendehumos por dejar a Diagon como cliphanger en el video anterior para al final no utilizarlo aquí, pero en mi defensa, supremacía alienígena hizo lo mismo. Pues ocurriría la misma escena de la derrota de Diagon a manos de Vilgex si su máquina absorbe poder, pero cambiándolos por Hex y el alfa rune, aunque puede que incluso ocurra en la propia dimensión original de Diagon, ya que sin un lacayo tan poderoso como Vilgex o Gwen, el sello no podría terminar de romperse en primer lugar, así que Hex viajaría al mundo de Diagon y la absorbería sin problemas, y luego volvería a la tierra para lidiar con Sir George y los Eternos, y ellos ni siquiera serían un problema, pues con un simple chasquido de dedos puede eliminarlos a todos debido a su enorme poder mágico. Incluso puede lidiar con Ascalon, ya que esta espada no es un objeto mágico, sino que es una espada tecnológica, así que podría destruirla con un hechizo de desmantelamiento o algo similar, y sin la espada de Asmuth, Sir George no tendrá ninguna oportunidad de ganar la Hex. Y sé que es algo decepcionante que no hay una gran batalla final, pero estas cosas pasan cuando el gran villano final es vulnerable a ser absorbido, y tu protagonista tiene un artefacto capaz de absorber poder. Además la magia en Ben 10 te permite hacer muchas cosas que son imposibles con tecnología, así que también está eso. Entonces, ¿cómo termina la historia? Estamos en el castillo de Hex, quien se encuentra paseando por los pasillos de su fortaleza. Luego de varios años, ha cumplido su destino. Es el gobernador absoluto de la tierra y ha esclavizado a la humanidad. Cualquier rastro que pudo haberle dado problemas solo es muestra del pasado, y todo su castillo es un salón de trofeos que recuerde esa verdad. En la entrada de este, se encuentra la estatua del mecamorfo que intentó robarle otro de sus trofeos, el reloj del niño que se transformaba en monstruos. Objeto que está al lado de una máscara de un gato negro, la cual tiene como recordatorio personal de aquella niña que le robó uno de sus preciados amulitos de BSL hace años, y ahora está añadiendo una nueva reliquia. Él no sabe lo que es, pero nosotros lo podemos reconocer como una insignia de plomero, la cual robó del cinturón del chico dorado. Un cretino que creyó que podría absorber toda su magia y derrocarlo. Pero con los poderes de Kuril Antikur, logró enviar una enorme horda de creepics que se abalanzaron contra él. Y a pesar de que este sujeto pudo derrotar a bastantes monstruos, estos cumplieron muy bien con su propósito de distraerlo lo suficiente para que Hex pudiera perforarle el corazón con el bastón de las eras. Y aunque quedó moribundo, continuó vivo por el tiempo suficiente para sentir como esas criaturas ocultas empezaron a devorarlo brutalmente. Hex es el hechicero más poderoso de la tierra, por no decir que de la historia, pues todo el poder de las reliquias que ha obtenido a lo largo de los años, lo ha convertido en un rival muy difícil de vencer. Así que su reinado en la tierra durará para siempre, pues algo que él mantiene en secreto, es que también encontró la forma de tener la vida eterna, pues durante la búsqueda de todos los objetos mágicos en el planeta, se encontró con la legendaria fuente de la juventud. Así que por desgracia para la tierra, la dictadura de Hex, el mago maestro, será una que jamás terminará. Pero ahora dime, ¿realmente crees que esto hubiera sido el destino si el villano hubiera triunfado en la batalla? ¿O cómo crees que se hubieran desarrollado los acontecimientos de esta realidad con Hex ganando? Si te preguntas qué pasará con los Hybrids y los Incursianos, pues con el poder de Diagon sería muy sencillo para Hex simplemente controlar sus mentes y tenerlos como esclavos, así que realmente no presentaría ningún problema para el mago y por eso no los mencioné, o al menos eso es lo que pasaría en mi opinión. Pero tú eres libre de escribir en los comentarios tu propia versión de estos hechos. Y te recuerdo darle like al video si te ha gustado, y a suscribirte a mi canal si quieres ver más videos sobre Bendyes u otros Waribs que aparecen de cuando en cuando. Te recuerdo que tengo un canal de Discord al cual puedes unirte si deseas, el link estará acá abajo en la descripción. Y ahora sin nada más que decir, yo me despido. Hasta pronto compañero, te ha hablado Stryker Tennyson, y nos veremos en el siguiente video. Cuídate, soy una buena persona, y ojalá que tengas una muy buena semana. Así que sin más, ¡hasta la vista! ¡Gracias!